Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a Ederland como ya lo saben pues vamos a subir el video tutorial del regalo de los 3000 o más likes para los que no saben pues cada 1000 likes estoy subiendo un regalo y en esta oportunidad además de un regalo que es lo que ven acá que son unas plantas siluetes en HD, automóviles, andescapes, todos son modelos royalty free para que los puedan usar en sus escenas además de eso estoy hoy regalando, no regalando, estoy pues aportando un tutorial de animación que fue el tutorial que salió elegido pues para este tipo o para este regalo por decirlo así ahora bien el tutorial que todos los pedían o la mayoría votaba por él era el tutorial de animación, arquitectura y pues yo hice una escena de ejemplos que se las voy a mostrar acá y este va a ser el video pues lo que vamos a trabajar hoy voy a enseñar como hacer este tipo de recorridos 3D que es bastante sencillo además de eso voy a enseñar este tipo de construcciones que se usa mucho en programas como Discovery Channel o en media estructuras y pues los tipos de recorridos básicos que yo uso alrededor de objetos y tipos de casas que sé que les van a servir mucho son dos tipos de animaciones básicamente y aunque no lo crean es muy sencillo voy a explicarlo de manera muy rápida y pues vamos a tratar de verlo en el menor tiempo posible así que sigamos primero que todo tengo la escena donde voy a trabajar esta escena que ya la tenía previamente hecha es una casa modelada pues muy básica con cubos y con líneas les voy a mostrar el render final de esa casa el render pues es este no nos vamos a meter ahorita con la parte de renderizado porque bueno ya tenemos suficientes tutoriales de ese tema pero bueno era para que vieran esa parte ahora bien vamos a hacer las dos primeras animaciones que son las de recorrido de la cámara yo trato siempre de hacer las cosas en una vista plana voy a ir a la vista top y voy a hacer que el primer recorrido de la cámara baje por las escaleras siga por la sala y termine en la cocina para eso pues voy a hacer un dibujo en forma de líneas splines voy a hacer una línea que comience acá y me voy con shift o mayus sostenido doy clic acá clic acá y clic acá al final solamente tengo esos cuatro puntos de control a esos puntos de control ahora activo los puntos de los vértices los selecciono y aquí en esta opción donde dice fillet voy a darle una curva con clic sostenido solamente me estoy moviendo de un lado hacia otro eso es lo que estoy haciendo voy aquí a la vista perspectiva para verlo un poquito mejor y ahora voy a levantarlo y no se ve pero apenas lo levante pues se va a notar para que se vea un poquito más también voy a activarle acá donde dice rendering enable en viewport y en rendering y voy a darle un grosor pues mayor para que ustedes lo puedan ver esto obviamente no va a servir de nada la idea es que no se vea pero lo que estoy tratando de hacer es que se pueda ver para el tutorial voy a coger los puntos de control y aquí voy a modificar mi recorrido el primer punto del control es este del inicio así que lo voy a subir hasta acá arriba y puedo ver como la cámara bajaría por ahí aquí hay otros puntos de control así que voy a moverlos también puedo bajar uno y subir el otro y aquí voy a hacer exactamente lo mismo este sube un poco este va hasta acá arriba y este por acá digamos que ese va a ser el recorrido de mi cámara este recorrido lo voy a llamar recorrido 1 voy a desactivar los puntos de control y voy a desactivar enable rendering in viewport eso sería por un lado volvemos a la vista top voy a hacer otro recorrido este lo voy a hacer con el sistema de arco voy a hacer lo que empiece acá clic sostenido termina acá suelte clic sostenido y que me genere una curva voy a desactivar la vista frontal y voy a torcer ese recorrido para que sea una diagonal ok y ahí tengo pues los dos recorridos este no tiene nombre este le voy a poner recorrido 2 eso es lo único que necesito ahora bien voy a trabajar con cámaras estándar no voy a usar cámaras físicas pero para efectos de cualquier duda funcionan igual a la hora de hacer recorridos o animaciones como los que vamos a hacer también tengo un video que ya publicé anteriormente acerca de cámaras y de tracks y ese tipo de cosas si no lo han visto pues les recomiendo que lo miren para que tengan una noción mucho más básica porque aquí pues lo voy a hacer un poquito más rápido pero en el video este que aparece en la parte derecha de la pantalla pues podrán ver cómo se hace lo del track motion de la cámara para que siga un patch etcétera aquí lo que voy a hacer es crear una cámara estándar voy a crearla con otro objetivo y me voy a la vista top voy a crear una cámara que vaya desde acá y apunte así y F3 para ver acá otra vez y otra cámara que vaya desde acá y que apunte aquí ahora importantísimo aquí en este menú que está abajo que dice Tain Configuration voy a configurar la velocidad y la duración de la película ahora la tengo en el formato NTSC que por defecto me lo forza 30 cuadros por segundo para videos en HD yo podría cambiar esa medida por tenerlo en Custom y cambiarle la velocidad a los frames por segundo pero para cuestiones prácticas voy a dejarlo así voy a decirle un tiempo duración de 200 frames como ven mi película comienza en 0 y termina en 200 ustedes pueden alargar eso dependiendo pues lo que quieran hacer dependiendo el tiempo de su animación por ejemplo si esta película dura 30 frames ustedes quieren que dure tanto tipo de segundos digamos 5 segundos solamente tienen que multiplicar 30 por los 5 segundos y aquí le diría 150 aquí en el Time End deberían ponerle 150 pues para que su película les dure 5 segundos en este caso pues mi película va a durar un poco más de 5 segundos creo que son 6 segundos pero obviamente aquí en el video que yo tengo que les acabé de mostrar dura casi 15 16 segundos pero es porque uso la misma línea de tiempo para varias cámaras así que pues eso ya lo van a entender ahorita lo primero que voy a hacer voy a tocar esta cámara me voy aquí al menú de Motion aquí en Asignar Controlador Controlador de Posición le voy a decir Asignar Controlador y le voy a decir Patch Constraint ok y al darle clic ahí me sale este cuadro miren que se me van a poner en dos puntitos uno rojo en el 0 y otro en el 200 aquí le voy a decir Adicionar Patch y voy a tocar este patch automáticamente ya se me ubica en algún punto de acuerdo donde esté el tiempo de la película como pueden ver ya se me sujeta directamente a ese punto para ver más o menos que va a ser mi cámara voy aquí a coger cualquier vista le voy a dar al C para ver lo que ve la cámara 2 entonces esto es lo que está viendo la cámara 2 en este momento no se ve nada claro así que pues tendría que animar ahora no solamente la cámara sino también el objetivo y este sí lo voy a animar de una manera mucho más personal así que pues voy aquí en el modo de selección voy a coger cámara solamente aquí en la vista voy a y aquí puedo salir de este modo aquí voy a coger solamente mi objetivo y aquí voy a prender el Auto Key voy a darle Set Key y en el primero vamos a mover mi objetivo para que me muestre las escaleras estoy quedando por esta vista de la cámara y me voy a llevar por las otras cuatro vistas para hacer la animación yo quiero que en la vista 0 o en el Frame 0 voy a darle aquí para que él muestre este punto obviamente si me quedo aquí siempre me va a mostrar ese punto entonces ya cuando yo veo acá en la vista Top que se está acercando puedo tomar y mover este a otro punto voy a moverlo acá aquí me voy a ir más o menos al 80 y lo voy a poner por acá directamente puedo ver el recorrido más o menos que es lo que está sucediendo ok en el 80 voy a dar otro Set Key cuando yo vea allá que se está acercando la cámara a este punto puedo mover otra vez el recorrido la idea es que no se me choque ni el objetivo ni la cámara se mueva más ahora que este punto se aleje un poco más como yo quiero mostrar esta parte de abajo pues voy a decirle que me apunte hacia abajo ahora ok otra cosa con lo que puedo jugar con la cámara es con el lente voy aquí al panel de Modify dice que tiene un lente de 24 milímetros voy a poner un lente de 20 milímetros como pueden ver capta más escena más profundidad entonces voy a quedarme con una vista digamos que con esta vista voy a bajárselo a 15 y como pueden ver pues está captando mucho más escena y pues mucho más fácil hacer la animación obviamente lo que yo les comentaba siempre todo lo que tenga en 3D Max estos dos flechitas es susceptible de ser animado así que pues yo podría animar mi cámara digamos que en este punto pues tiene un lente de vamos a ponerlo en el punto 0 un lente de 24 milímetros ok y cuando llegue al punto 80 voy a darle otra vez set kit y aquí en el punto 100 voy a cambiar en los milímetros aquí ya lo voy a hacer más grande voy a hacerlo de 20 milímetros y se ven automáticamente se me activan estas líneas de color rojo alrededor de ese botón quiere decir que ahí está cambiando el lente si aquí empezaba con un lente normal de 24 aquí ya comienza con un lente de 20 no se nota mucho la diferencia pero aquí sí necesito que se note así que aquí voy a jugar con un lente mucho menor vamos a poner un lente de vamos a exagerarlo de 10 ok entonces vemos como va cambiando la la profundidad de la escena y cuando llega a este punto ya comienzan a estirarse los puntos de fuga y hace que mi cámara me capte más a ella entonces eso sería por esa parte esa sería la primera animación la más sencilla vamos a soltar acá vamos con la segunda animación que sería la de esta cámara esta es la cámara 1 y vamos a aplicar el mismo principio motion vamos acá arriba posición asignación de controlador patch constraint ok y vamos a buscar el patch en este caso sería el vamos a soltar aquí cámaras y sería este patch y pues me va a hacer lo mismo aquí está en la cámara 2 voy a ver lo que ve la cámara 1 en este momento y me está mostrando esto empieza desde acá y a esta si le voy a hacer la animación de una vez con el lente voy a activárselo como ya pues ya tiene lo que necesito vamos a ponerlo en 20 cuando llegue a este punto que se abra mucho más vamos a ponerlo en 15 pongámoslo a un menor 10 y ahí está bien ahora tengo este pequeño error se me sale la cámara de la escena lo que yo necesito voy a soltar aquí el auto key voy a tocar mi arco y voy a modificar el arco voy a modificarlo dándole escala al modificar solamente el arco pues toda la animación se me va a modificar debido a que pues la cámara está sujeta a lo que haga el arco voy a subir también mi arco acá voy a rotarlo también ok y ahí tengo lo que necesito ahora voy a tomar el objetivo de esa segunda cámara también y también voy a animarlo quiero que en este punto en el último frame esté apuntando hacia arriba para que toda la caja se pueda ver mucho mejor vamos a darle click aquí y en el frame 0 puedo levantarlo un poco y ahí se está dando lo que yo necesito aquí se me pierde de escena un poco la cámara la casa perdón entonces voy a tocar otra vez voy a soltar la animación cuando voy a modificar el recorrido no tengo que tener el botón de animación activo porque pues no estoy modificando la animación sino una forma así que este recorrido pues puedo moverlo vamos a ponerlo hacia abajo vamos a darle un poquito de curvatura hubiera sido preferible que lo hubiera convertido en un explain pues para poder mover los puntos de control click derecho convert to y double explain y ahora sí voy a mover los puntos de control en el caso pues que los necesite en este caso yo podría mover los puntos de control y ese movimiento de los puntos de control automáticamente me influye en la animación vamos a alejar este un poco más vamos a mover la cámara a este punto va a estar muy bien pero bueno vamos a hacerlo más fluido y también puedo rotar ese punto que se vea mucho mejor este hacia abajo este también hacia abajo y ahí logro tener ya mi animación tal cual la necesite así que ahí vamos a trabajar en ese sentido sigan probando a ver si hay algún error en la continuidad de pronto aquí se baja un poco la vista de la cámara así que pues en este punto voy a tocar ese nodo voy a rotarlo un poco y voy a levantarlo y también voy a jugar aquí con el target de la cámara voy a seleccionarlo voy a activar auto key y voy a moverlo de esta forma y aquí voy a darle un set key ok yo creo que ya tengo mi animación completa desde este punto y ahora viene la animación de la construcción que es un poquito más demorada pero pues es muy muy fácil para esta vamos a hacer lo siguiente vamos a ver las cosas acá voy a verlo aquí con el formato shaded y f4 para ver el wireframe y vamos a ocultar aquí todas las cámaras un segundo selecciono ahora solo cámaras y voy a ocultarlo también voy a ocultar las luces no quiero que nada me estorbe y voy a ocultar esta línea también y esta línea también que está acá que es la del recorrido 1 para hacer este tipo de animaciones de construcción lo primero que hay que tener en cuenta es el orden el orden en que van a aparecer las cosas para eso vamos a trabajar un comando perdón un modificador muy sencillo que se llama Slice pero antes de eso les voy a mostrar aquí mi lista de todas las cosas que yo tengo yo tengo acá piso 1 piso exterior piso 2 piso 3 marcos de ventanas cristales paredes detalles y así tengo cada una de las cosas activadas digamos que en orden de ideas lo primero que tiene que aparecer es esto este se llama piso exterior le voy a poner 01 piso exterior lo segundo que va a aparecer sería este primer piso entonces ese es el piso 1 sería 02 piso 1 ya voy a ir ocultando estas dos también digamos que este es el 02 piso 1 primero se va este luego se va este 02 piso 1 ahí está le hechó digamos que ahorita puede venir el piso estos son los cristales estos todavía no vamos a poner los cristales 0 0 6 por ahora porque pues no sé cual le irán primero si irán los cristales o los marcos vamos a ocultarlos porque necesito coger este piso que está acá que sería el piso 2 a este se le voy a poner 03 piso 2 ok y este sería el 04 piso 3 04 piso 3 05 ahí se va a poner los marcos 05 ok voy a ocultarlo una vez voy a ocultar a este que se llama 04 voy a ocultar a este que se llama 03 lo próximo en la construcción debería ser todas estas paredes entonces vamos a ponerle 07 y ocultamos y dejamos de último los detalles 08 y ocultamos este siempre va a estar que es el Vray Plane vamos a prender un Hive Bay Name perdón y voy a tomarlos en este sentido 0102 03 04 05 06 07 y 08 vamos a prenderlos a ellos entonces así funcionan los modificadores slice vamos a ponernos aquí en el 0 y voy aquí a la a la a la barra de los modificadores voy a tocar el 01 en el piezo exterior y aquí en los modificadores vamos a buscar los slice como significa corte aquí lo podemos ver slice y vamos a abrir el panel de ese modificador y le voy a decir slice plane este slice plane es el plano de corte este cuadrito amarillo que ven acá a mi me gusta hacer de esta forma me gusta inclinarlo o inclinarlo a algún grado específico le voy a decir remove top y el me está partiendo la parte superior si le digo remove back o button pues parte de invertido entonces esto sería más o menos lo que necesito y como tengo ocho partes voy a dividir estos 200 frames en ocho pedazos vamos a abrir la calculadora un segundo más o menos cada 25 frames 20 y 25 frames tiene que haber una animación de estas partes para que se hagan las ocho cosas que están numeradas entonces digamos que el slice plane de este va a empezar acá aquí tenemos el auto auto key más o menos a los 20 25 vamos a poner 23 para no pelear vamos a mover todo desde hasta acá ok y ahí le doy llavecita y también le doy al final llavecita ahí hicimos el primero la primera animación entonces él va a hacer esta parte ahora en ese punto voy a escoger el 02 voy a soltar acá esto imagino que el 02 será 01 piso exterior ya lo tenemos 02 piso 1 ok vamos a buscar el mismo modificador listo vamos a abrirlo slice plane vamos a curvar el slice plane también remove top ok y vamos a moverlo hasta este punto aquí que empiece en ceros perdón vamos a darle control z que empiece antes que acabe este más o menos por acá que empiece a construirse ese ok ahí en el 18 terminará más o menos en el 40 ven yo verifico acá si lo moví completamente no no lo moví completamente ahí está ok más o menos aquí en el 40 vamos a soltar esto y este también saldría el piso 2 son las paredes este será el 03 este será el 03 piso 2 también entonces lo mismo slice como pueden ver es un poquito tedioso en el sentido de que tenemos que tener muy en cuenta que es lo que estamos haciendo hay que llevar un orden mental de todo lo que se va a hacer es muy importante tener eso bien claro pues para que la animación se pueda ver bien y se pueda ver fluida así aquí igual auto key llave más o menos en el 70 que se construye todo el piso 2 llave vamos en el 03 vamos a soltar acá soltamos acá también imagino que el 04 serán las paredes no vamos a ver cuál es el 04 el 04 es el piso 3 ok entonces lo mismo slice remove top abrir esto vamos a inclinarlo wow se mantinó hacia donde no era vamos a moverlo hacia atrás ok ahí empieza aquí en 100 acaba ok sigamos con el 05 en este caso debe ser los marcos en las ventajas ok vamos a aplicar modificador slice vamos a abrirlo lo rotamos también coge el ángulo que no era vamos a moverlo ahora se activa animación y más o menos en este punto se crean todas las ventanas ahora si vendía la parte de los cristales si no me equivoco cristales si señor porque aquí se comienzan a animar las ventanas más o menos en este punto voy a activar el slice move top esto lo voy a hacer así plano completamente plano que empiece desde acá abajo creo que me perdí un poco pero bueno más o menos acá saldrían los cristales ok ese es el número 06 ahora si vienen las paredes que es el 07 estas paredes vamos a activar el slice también el slice ahí se me pierde un poco move top vamos a prender esta parte vamos a rotarlo en este sentido después que salgan los cristales más o menos en este punto donde salen los cristales comienza a salir el ok más o menos acá terminará y por último el 08 que serían los detalles como muebles y ese tipo de cosas que van a comenzar a salir aquí también activo slice van a salir desde acá de move top no salgan desde abajo aquí empieza y aquí termina saliendo todos los muebles oh perdón aquí hice algo mal tengo que tocar el plano de corte ok aquí el plano de corte lo toco y aquí en 180 ya termino todo ok listo así debería empezar mi casa aquí tengo seleccionado los 8 que serían los detalles miren que por no ponerle un keyframe al principio se me aparece en la animación desde el comienzo entonces pues vamos a corregir ese pequeño error aquí voy a activar esto vamos a bajar solamente de slide playing a 0 todos deben empezar en 0 si ven este punto que está acá seguramente me está diciendo que va a crecer antes de tiempo y van a volver a crecer y van a volver a crecer entonces eso es lo que no quiero ahí estoy hablando de los detalles bueno al parecer no han salido más no han salido no han salido creo que en el 150 empiezan a salir si ahí empezaron a salir ahí está bien voy a hacer lo mismo con los cristales los cristales también empiezan a salir antes de tiempo así que voy a tocar el slide playing voy a bajarle esto hasta el fondo y ahí y pues no deben salir hasta que pues estén más de la mitad los marcos y listo esa es la animación que logro pues con este modificador slice como les digo pues de mucha paciencia todo esto lo puedo ver desde cualquiera de las cámaras digamos que me voy a la cámara 1 es muy chistoso esta parte pero vamos a darle play comienza a construirse y a rotarle la vista en 3D es una vista pues muy interactiva es muy muy chévere a veces hay un pequeño corte es porque además que estoy grabando la pantalla también está haciendo la animación entonces se ve un poquito lento pero aquí no está corriendo muy bien voy a verlo ahora desde la cámara 2 desde la cámara desde dentro de la casa desde cómo se va armando todo también puede ser muy muy interactivo muy chévere veo que se está armando todo empiezan a caer las paredes los marcos las ventanas también se puede hacer una animación muy buena con eso así que bueno chicos eso es todo espero les haya servido el tutorial de hoy pues espero que lo pongan en práctica espero ver su trabajo así que pues no tengan miedo de hacer sus animaciones colgarlas en el muro del grupo y siempre les he dicho a todos que posten sus trabajos y ahí los vamos a republicar para que todos podamos compartir y ver el resultado y bueno nada más queda desearles pues que disfruten este tutorial espero les haya servido mucho de mucha ayuda y pronto vamos a sacar pues más tutoriales así que pues no se desesperen nos vemos en un próximo video chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina